Estamos en el primero que nunca nos hemos perdido No quiero más amores, por lo que hoy Ahí estamos lo que me hay que dar de mí Esta será la última canta que te escribo Tú vienes o me olvidaré de ti Escribes con tesor y así la pasamos Aún nunca amigos podremos vivir Solo al pensar lo distante que estamos Y tenemos que luchar